Amigos, pues ahora vamos con el nuevo procedimiento A mí lo que me interesa es dar tutoriales, no dar conciertos Me interesa que aprendan porque Ah, da tanto gusto sacar una canción Ay, estaré bien Les voy a poner esta de tú solo tú Es de las facilitas en la escala de la Miren Un arrastroncito así 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 Un arrastroncito así